Dalita, viene en mi cama Dame tus besos, mira, vean las fotos Dalita, mi alma te llama Vida en mi cama, quiero amarte por semillas Dame tus besos, mira, vean las fotos DJ Burak Maka Venga ahí, I'm not in Hey, you're the person of the screen Baby, I won't deny You're the lady of my dreams Damn, I like the way you push me Slowly up and down Baby, let me kiss you sexy vibe I will be so kind Dalita, mi alma te llama Vida en mi cama Quiero amarte por semillas Dame tus besos, mira, vean las fotos Vida en mi cama Dame tus besos, mira, vean las fotos